Ya es un enano y lo vamos a meter al asador. Oye, pero gracias a Dios que vino Alondra, si no tuviéramos puro pinche cas... No, 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 no. Y ella es Alondra, la guapa. Abajo, 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 abajo. Saltando, saltando, saltando. ¿Cómo estás, Alondra? Muy bien, muy bien. Vamos a tener... Nos vamos a pegar porque vamos a tener nomás dos micrófonos. Oye, ¿hoy por qué vienes con el pelo mojado? Porque es que a mí me gusta andar con el cabello mojado. O sea, es mi cabello favorito. ¿Te gusta el pelo mojado? Sí. Qué guapa se ve Alondra, bronceadito de... Tengo calor, ya me quiero meter a la alondra. ¡Qué baile, Alondra! Pero tómenme bien. ¿Qué dices? No, la quiero meter al agua ya, güey. ¿Alondra o la...? Oye, y mi buen Kevin, también allá, mi querido Héctor. ¡Gracias!